¿Cómo olvidarme de las cosas que me enseñaste de changuito papá? Quisiera de nuevo verte, pero eternamente dentro mío vivirás. De tus palabras me acuerdo, de tus consejos y todo lo demás. Que vivas de donde sea contento, servirme un vino que me quiero alegrar. Como te extraño mi querido viejo, esto es más fuerte que el dolor de un puñal. Que te desgabra todo por dentro, me hace recordar y me hace llorar. Papá. Pero como buen provinciano, a Buenos Aires se vino a trabajar. Para que no nos faltara nada, a mis hermanos y a mi querida mamá. Quisiera volver a Santiago, abrir la puerta y encontrarte papá. Para que no nos faltara nada, a mis hermanos y a mi querida mamá. Que te desgabra todo por dentro, me hace recordarte y me hace llorar. Hoy por ti me tomo un vino mi viejo, con la familia en un domingo más. Papá. Y así te recordamos contento, brindo por el viejo, por siempre así será. Papá. 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 Gracias.